¿Cómo están todos? Esto es Miss News, noticias rápidas en pocos minutitos. Yo soy Leo Arriaga, vamos a ver lo más relevante en cuestión informativa. La aerolínea que ahora es del gobierno mexicana va a comenzar operaciones con 10 aviones. Sucede, ¿dónde más? El aeropuerto Felipe Ángeles y va a contar con 20 rutas a precios, al menos así lo dicen, accesibles. Así lo informaron esta mañana autoridades de la CD. Xochitl Galvez, Beatriz Párez, Krill y Enrique de la Madrid son los aspirantes que cumplieron con estas 150 mil firmas para contender por el Frente Amplio en la elección de 2024. Hoy van a participar en un primer foro para hablar sobre su visión de país. No puede esperar a verlos. Y una vez más, falló un elevador en instalaciones, exacto, adivinaron, del IMSS. Ahora en Monclova y en Coahuila, siete personas estuvieron más de cuatro horas atrapadas. Aunque esos sí no sufrieron lesiones, sí presentaron crisis nerviosa. En Ecuador se decretó estado de excepción por 60 días. Esto después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Además, se declararon tres días de luto nacional y se anunció que las elecciones del próximo 20 de agosto no se suspenden, todo sigue igual. El ministro Arturo Saldívar volvió a dar de qué hablar, esta vez porque le regalaron de cumpleaños unos boletos para ver a Taylor Swift. Hace apenas unas semanas andaba tristón que porque se había quedado sin boletos, pero al final sí podrá ver a la cantante. Así nos despedimos de esta vuelta informativa. Nos vemos mañana aquí en Mis News. Noticias rápidas en pocos minutitos. Yo soy Leo Arriaga. Pásenla más o menos. Noticias rápidas en pocos minutos.